Muy bien, estudiando en la lección del día lunes, cuando usted estudia esta lección se da cuenta de la condición de estas dos iglesias llamadas Esmirna y Pérgamo. La palabra Esmirna significa la elegida, en otras palabras la iglesia de Esmirna era la iglesia elegida y la palabra Pérgamo significa la iglesia que está casada en matrimonio mixto, o sea, está casada, podría decirse como que está casada dos veces o está casada más de una vez. En otras palabras, comparte las cosas de Dios y también está casada con la parte oscura, con las cosas del diablo. En este día la lección nos refiere al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, y dice así. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el alfa y el omega? Es Jesucristo. El que estuvo muerto y resucitó es Jesucristo. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, le está hablando a la iglesia de Esmirna, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se definen ser judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Pero no temas en nada, lo que vas a padecer, aquí le está advirtiendo a la iglesia de Esmirna, que va a sufrir, va a padecer, va a pasar por tribulación, aunque parece que está en pobreza, tiene grandes riquezas. Dice, no temas, he aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, esta tribulación momentánea que pasará hasta la iglesia de Esmirna, este sufrimiento, este dolor, esta tristeza, esta amargura, son las riquezas que nosotros recibimos al padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está en la iglesia la elegida. Por el contrario, en la iglesia de Pérgamo, la vemos más adelante, en la cual dice, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Oiga bien, está hablando aquí de la palabra de Dios, la espada aguda que tiene dos filos, que corta para los dos lados. Dice, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras. O sea, yo sé, cada una de las iglesias el Señor está diciendo, yo conozco tus obras, yo te conozco a ti, a levantarte, a acostarte, al andar en el camino, fuera, dentro de tu casa. Yo sé dónde estás, qué es lo que haces. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, esta iglesia llamada Pérgamo está casada en matrimonio mixto, está casada dos veces. Oiga, está casada dos veces, pero está con Dios y con Satanás. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, está con el diablo, está con el diablo, pero está manteniendo el nombre de Jesús. Mucho cuidado con esto. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas pequeñas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los hijos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aburrezco. Ya vimos que en cuanto a Balaam, fue aquel que fue a maldecir el pueblo de Dios, aún cuando Dios le decía que no lo maldijera. Él necia y tercamente iba a maldecir el pueblo de Dios cuando el ángel de Jehová se presentó y no lo dejó pasar, que iba con el burro y el burro le habló a Balaam. Este dice que se goza en comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a la idolatría allí. Pero el versículo 15 habla de la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, como ya dijimos, eran gente que venían de la enseñanza de Nicolás, el cual tenía una creencia de Cristo, pero de manera gnóstica, algo así como el poder de la energía, algo así como panteísta, pero un poco más profundo todavía. De esta manera, por tanto, dice el Señor aquí, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con la palabra va a destruirlos. Versículo 17, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, aquí está la invitación, el desafío, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es muy interesante esto de la piedrecita blanca porque si le daban una piedra negra, significaba que estaba perdido, estaba condenado. Pero el dar a la piedrecita blanca quiere decir que sale victorioso y recibe una bendición. Aquí podemos ver claramente que la iglesia de Esmirna pasó duro trabajo, puso tribulación, pasó pobreza, pero tenía riquezas en el reino de los cielos. Por el contrario, la iglesia de los miembros de Pérgamo parecía estar aferrados a la fe, aún cuando estaba en el trono de Satanás entre ellos. De este modo, la realidad del gran conflicto está allí. Oiga bien, la iglesia de Esmirna se le advierte que tiene por delante tiempos difíciles, incluyendo cárcel, tal vez la muerte misma. Enfrentaría dificultades, la muerte. Pero ¿sabe qué? Todo tiene su tiempo. Dios permite, pero Dios pone el fin a ese tiempo. Por lo tanto, dice, es importante notar que los tiempos difíciles tienen un límite en el tiempo. Es decir, el mal no se le permite continuar más allá de cierto punto. De tal manera que estos, tanto Esmirna y Pérgamo, tienen cosas malas, pero también Dios les da la, podemos decir, la bendición. Dice, al que venciere. En otras palabras, al llegar al reino de los cielos, vamos a llegar como vencedores. Solo los vencedores. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya dijimos claramente cuál es la doctrina de Balaam, que era el propósito de maldecir al pueblo de Dios, y la doctrina de los nicolaítas, la cual eran los gnósticos, que creer en Jesús, en el poder de la energía, y todo distorsionan la realidad del Evangelio. Comprendamos que nos enseña la lección en el día martes, y aprendamos de este tema, el cual es Tiátira y Sardis.